Música Floricultores se preparan con lo mejor de su cosecha para cumplir con el día de muertos. Música Este es Alelí, este lleva un proceso de... ...casi de cuatro meses, eso se siembra a principios de julio en la de color. La blanca se echa 15 días después y por ejemplo la nube, la nube se echa el 6 de marzo, el perro se siembra en un amárcigo, cual después se trasplanta mata por mata, eso se echa desde mayo los amárcigos y en fines de junio se trasplanta para poder este... para que todo salga esta cosecha en día de muertos, porque es el único sostén que tenemos sobre la producción. Todo se va para Jamaica, toda esta flora se va para el mercado de Jamaica. La empezamos a meter desde el 28 de octubre, para que no dé tiempo sacarla hasta el 2 de noviembre. Por ejemplo, el día de muertos es una ofrenda que se les hace en cada quien de su casa, hasta por eso la gente lo compra, para ir a florear los panteones, recordamos los seres queridos que ya nos dejaron, es por eso que no se pierde esto igual. Pues yo me acuerdo desde que mis abuelos vivían, pues ahora sí que decían, vamos a llevarle las flores a los abuelos, y mi abuelita nos ponía su ofrenda, que es la mesa, y que ponía los floreros de cempasúchil y regalaba el caminito así de la mesa hasta la puerta, según hasta la calle, porque según que entran los abuelitos. Pero esta tradición es capaz de encerrar más que simbolismo, es la oportunidad que productores de flores tienen para sostenerse. Yo lo empecé desde la edad de 13 años, de ahí a la fecha, pues tengo ya 50 años trabajándolo, nunca he dejado de trabajarlo. Eso fue lo que nos inculcó mi papá y lo hemos seguido trabajando, no hemos perdido el tema de sembrar, porque es algo que nos inculcaron, para cuidar los terrenos y así sobrevivir. Pues yo desde que tengo uso de razón, mis abuelos se dedicaban a eso, y me junté con mi esposo y mi suegro lo mismo, sembraba todo ese tipo de flor, y pues desde que yo empecé a andar con morita a mis nietos, que les gusta andar conmigo, que vamos a sembrar abuelita, pues andamos así, siempre he andado así en la misma. Somos un grupo de 11 personas que contamos con nuestro credencial de San Pedro, de Jamaica vive, ahí nosotros pagamos anualmente todo el año, llevemos o no llevemos producto, nosotros estamos pagando el uso de piso, que ahí nos mismos nos dan un lugar, en el caso de esto, hay un lugar de estacionamiento, en el carril 3, ahí donde nos pueden encontrar, ahí llevamos todo el producto de flor de muertes. ¡Gracias! ¡Gracias!